hola cómo están yo soy jorge navarro y en este vídeo me gustaría llevarlos a conocer esta increíble tiny house o mini casa de tan sólo 22 metros cuadrados fíjense que llegué esta mañana y le pregunté a los dueños sobre las medidas de la casa y eso fue lo que me dijeron lo cual pues me parece algo extraño porque yo la veo más chiquita tal vez están tomando en cuenta el espacio en el que está la casa y no el espacio por dentro pero bueno ya la verán por dentro pero antes de entrar me gustaría que vieran nada más en dónde está esta mini casa qué bonito lugar vean cuánta vegetación hay cuántos árboles y bueno el aire que se respira aquí es súper limpio se siente súper fresco también como pueden escuchar hay muchos insectos pero bueno han de ser cigarras o algo así no sé si alguien sepa de insectos que nos pueda comentar en el canal y les enseño esto también que bueno es el río y tiene pues esa vista y se los enseño porque en marzo del 2021 llovió muchísimo aquí en australia y bueno ese río se desbordó y pensando en eso los dueños de esta mini casa decidieron construirla en unos flotadores para que en dado caso de que si el río se vuelve a desbordar puedan simplemente desconectar algunos tubos del baño y la casa pues flotaría les cuento que esta mini casa pues está construida con materiales reciclados y reciclables lo cual pues es muy bueno para el medio ambiente y lo que utilizaron de madera se consiguió de una manera sostenible que eso quiere decir que le regresamos más a la tierra o reponemos lo que tomamos de la tierra entonces si tiraron un árbol para poder utilizar esta madera pues plantaron dos o tres y de hecho la casa es carbono negativa eso quiere decir que si no sé si se produjo perdón cierta cantidad de dióxido de carbono al construirla para contrarrestar eso los dueños de la casa plantaron tres árboles entonces pues eso hace que no solamente compensen lo que se contaminó sino que estos árboles pues siguen generando oxígeno y limpiando el aire ahora vamos a conocerlo por dentro la casa está súper bonita se siente muy fresca y eso se debe a que esta casa es una casa pasiva y eso quiere decir que la casa está perfectamente aislada y está también aislada que no le entra nada de aire y eso mantiene la temperatura pues bastante estable de hecho entre 22 y 25 grados centígrados las ventanas tienen tres capas de vidrio también bueno por fuera y en medio está completamente aislada el piso es de corcho que también se consiguió de una manera sostenible qué tal la televisión tiene conexión a internet y ahorita bueno me metí a youtube a ver uno de mis vídeos y se ve súper bien me encanta que parece una pintura y que se pues pierde con la pared por el marco que tiene de madera pues se ve muy muy discreta tiene una pequeña mesita que se desdobla y aquí te puedes sentar a leer o a comer esta es la cocina que me parece bastante amplia para el tamaño de este lugar tiene bueno lo que tiene una cocina normal cajones para guardar tus utensilios tiene un lavabo tiene esta vista que pues está súper súper bonita tiene también lavadora de platos que eso pues siempre les digo no que mucha gente dice que eso no es amigable con el medio ambiente pero esta casa tiene paneles solares también y eso hace que pues sea muy amigable con el medio ambiente porque se obtiene energía del sol vamos a conocer el baño el baño pues es un baño muy normal esta taza y todo el agua que se utiliza se va a una fosa séptica y luego esa agua se recicla y se utiliza para regar el jardín que eso pues también está muy bien y una casa pequeña hay que recordar que tiene un impacto ambiental menor porque pues no se tienen que tirar tantos árboles para poder construirla o hacer esa casa entonces si no tenemos tantas cosas si llevamos un estilo de vida minimalista pues podemos darnos el lujo de vivir en una casa pues pequeña ese fue el refrigerador también aquí bueno tiene un congelador y a pesar de que la cocina es bastante amplia no me parece una casa en donde se pueda vivir creo que esta casa es más como para un fin de semana pero se puede hacer algo un poquitito más grande y tener más espacio esto me parece muy interesante les cuento que es un filtro de aire que se encarga de regular la temperatura también de quitar el dióxido de carbono que se genera en el espacio porque como les contaba pues no entra aire de afuera y eso pues mantiene el pues el aire limpio y a una temperatura pues muy decente ahora ustedes se preguntarán dónde está la recámara pues la recámara está acá arriba y esto yo nunca lo había visto en una tiny house y de hecho las tiny houses que he mostrado en el canal no tienen esto para entrar a la recámara te dejan aquí un palito que es este y con este ganchito hay que abrirlo ahora vamos a ver la recámara para que vean qué tal está qué les parece esto me encanta el diseño me encanta el techo y también algo que me gustó mucho es que te puedes parar completamente como es un triángulo pues cabes aquí sin ningún problema parado esta es la cama que es una cama queen size está muy fresco aquí adentro muy muy rico muy es como una cuevita nada más para venirte un rato a descansar a leer y bueno voy a estar aquí dos noches ya les contaré qué tal me va pero les muestro acá también que te dejan unos juegos de mesa un un tapete para hacer yoga tiene un pequeño ventilador aquí una mesita y también bueno no sé si alcancen a ver el aire acondicionado que platicando con los dueños me decían que nada más lo ponen ahí porque hace mucho calor en australia en el verano pero que realmente no lo necesitas si mantiene cerrada la puerta no tienes ningún problema ahora vamos a bajar vamos afuera para que vean los flotadores y veamos pues de qué tamaño están y cómo es que funcionan en dado caso de que el río se desborde que les repito eso solamente sucedió una vez pero como dicen más vale prevenir que lamentar no creen pero vamos a ver los flotadores vean de qué tamaño están son estas cosas de aquí son enormes y eso pues como les comentaba en dado caso de que se desborde el río hace que la casa se mantenga a flote y que no se maltrate nada parece una excelente idea oigan pues qué les pareció esta mini casa creen que podrían vivir en un lugar así o les gustaría visitar un espacio como este en un fin de semana por favor escríbanme en los comentarios qué fue lo que más les gustó para que así podamos platicar qué cosas le agregarían que le quitarían y bueno me encantaría saber su opinión acá les dejo más vídeos sobre casas pequeñas y minimalismo para que les echen un ojo por favor si les gustó este vídeo ya saben qué hacer compártanlo denle like suscríbanse activen la campanita y asegúrense de darle click donde dice todas las notificaciones para que no se pierdan los vídeos que suban vale y como siempre les digo recuerden que nada nuestra vida cambiará hasta que cambiemos nosotros primero gracias por estar cuídense mucho y los veo en el próximo vídeo bye